Ellos están si la cosa se pone mal Ellos están si tenemos que celebrar Que si me siento perdida Miras a un lado y está Ellos están siempre que me voy a mudar Ellos están si mi chico se cansa y se va Si me golpea la vida Miras a un lado y está Yo no es que los quiera Es que los quiero cerquita hasta que yo me muera Me voy, te quedo con mis amigos Si quieres vete conmigo Que con ellos sobran risas y con lo malo lo olvido Y con lo malo lo olvido Que yo me voy Como hago cada domingo Paso un plato con los mismos Y es que a mí me sabe a gloria Con un vasito de frío Yo me voy con mis amigos Te doy todo lo que me pidas Recorro el mundo contigo y una mochila Y pa' recordar el viaje Cuando volvamos nos hacemos un tatuaje Que algunos vienen y se van, 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 van Pero los buenos siempre van, 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 van Y al final quedarán lo que son de verdad Yo no es que los quiera Es que los quiero cerquita hasta que yo me muera Me voy, te quedo con mis amigos Si quieres vete conmigo Que con ellos sobran risas Y con lo malo lo olvido Y con lo malo lo olvido Que yo me voy Como hago cada domingo Paso un plato con los mismos Y es que a mí me sabe a gloria Con un vasito de vino Yo me voy con mis amigos Oh, oh, oh Que nos vamos pa' la calle Con el reba con mi Miguel Y es saberlo a ver si sale Oh, oh, oh Cuando la noche se acabe Búscame por la caleta Cantando carnavalé Me voy Que quedo con mis amigos Si quieres vete conmigo Que con ellos sobran risas Y con lo malo lo olvido Y con lo malo lo olvido Que yo me voy Como hago cada domingo Paso un plato con los mismos Y es que a mí me sabe a gloria Con un vasito de vino Yo me voy con mis amigos Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!